En lo que va de nuestra administración, hemos incrementado los cruces en este puente en más del 20%. Y en lo que va precisamente de este año, ha habido un incremento de más del 7%. Aquí me encuentro con el presidente municipal, Enrique Rivas, con el director precisamente del Puente 3, como también con el secretario de Fomento Económico de aquí de este puerto fronterizo. Por eso, decirles que estamos impulsando el desarrollo económico. El crecimiento para Nuevo Laredo sigue y seguirá impulsado por parte del gobierno de Tamaulipas. Gracias por ver el video.